Leo ya nos acostumbró a los tríos. Felicidades, gracias por venir. ¿Quién se hace cargo de tomar vodka en los camarines cuando hicieron juntos Poli Ladron en teatro? No es pregunto. Ganar nunca fue tan fácil y divertido. ¿Cuál es el elemento químico cuyo símbolo es fe? 12 lucas al hierro. ¡Correcto! ¡Fé! Y la noche se llena de sorpresa. ¡No hay un pequito para mí! ¡Ahí va esto! ¡Ese! 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 Mejor de noche. Hoy a las 10 por Canal 9. Mi canal.